Un local comercial del reconocido decorador Fernando Camargo Plata fue consumido por un incendio en horas de la tarde el pasado 10 de diciembre en el barrio El Carmen de Valledupar. El fuego se propagó rápidamente afectando todos los enseres y materiales del establecimiento. A eso de las 14.21 horas se recibe llamada de parte de la comunidad reportando un incendio estructural en un sitio de alquiler de equipos para eventos, mesas, sillas y todo ese tipo de indumentaria en la carrera cuarta con calle 17 del barrio El Carmen. Posterior a eso pues desplazamos la máquina número 14 que es la máquina de emergencia de nosotros, la máquina de primera respuesta. Al arribar los muchachos al sitio pues encuentran pertinentemente una vivienda en llamas. Ellos proceden enseguida al ver la magnitud del incendio a pedir apoyo. Posteriormente a eso pues se tiene a bien desplegar cinco máquinas más entre máquinas de ataque directo de incendios y la máquina de rescate. ¿Qué servicios ofrecía en este negocio? Alquiler de mobiliario, de sillas, de mesas, todo lo referente a fiestas. Tenemos varias bodegas, esta es una de las bodegas. Era la bodega donde estaba todo lo concerniente a madera. O sea, las otras partes las se pudieron salvar porque son casas diferentes. Coméntenos un valor estimado más o menos en las pérdidas. Como unos 400, 500 millones de pesos. Bueno, las causas están por investigarse, están por investigación. ¿Qué podemos decir? Pues en el incendio, cuando ya llegamos, es un incendio declarado y esas causas pues están por investigación. Este es mi barrio donde me crié, la gente fue muy solidaria, yo no me encontraba. Cuando llegué, todos los mismos vecinos acordonaron la zona para que no se llevaran las cosas, porque es conocido que esta es una zona también difícil y de mucho indigente, pero el vecindario estuvo pendiente de sacar algunas cosas que se lograron sacar fue por parte del vecindario. ¿Cómo calificaría esta acción del cuerpo de bomberos de pronto las mangueras y todo eso? Bueno, yo no te sé decir cuántos, pero vi mucho carro de bomberos. Sé que el gran problema que tuvieron los bomberos es que en la esquina del local hay un hidrante que no lo pudieron utilizar porque está inhabilitado. Si ese hidrante está habilitado, el caso hubiese sido más fácil de resolver porque los bomberos no hubiesen tenido que ir lejos a recargar agua. Bueno, para nadie es un secreto que en Valledupar el fluido de agua se hace por gravedad. Hay hidrantes, respectivamente había un hidrante a unos 30 o 40 metros más o menos. Se procedió a abrir el hidrante, pero el hidrante tenía muy poco fluido, pues uno desconoce la parte hidráulica, cómo la manejan, pero el flujo de agua era muy, muy poco. Pues gracias a Dios hubo apoyo acá, como les decía, de parte de las otras máquinas. Entonces esas máquinas abastecían a las dos máquinas que estaban haciendo el ataque directo. Hay otra parte de las preguntas que me dicen que por qué no se utilizó de pronto las escaleras para atender las llamas en la parte esta de la operativa de las máquinas. Bueno, lo que pasa es que dentro de los protocolos de atención de incendios, las escaleras en el momento no se podían utilizar porque las estructuras estaban siendo afectadas por la llama. Entonces colocar una escalera ahí es arriesgar una unidad. ¿Qué se hace primero? Pues se ataca el incendio directamente como se procedió ayer. Luego de eso ya los muchachos toman a bien la decisión si es necesario o no es necesario, pero en la atención del incendio de ayer no hubo la necesidad de usar las escaleras. También nos dicen que a veces en estos casos de pronto la efectividad demora un poco en llegar, a veces atienden rápido. En este caso de ayer me dice la comunidad que demoraron un poco. ¿Qué se dice sobre él? Bueno, mire, con respecto a eso, pues para nadie es un secreto que la falta de cultura en la ciudad al ver un vehículo de emergencia es bastante. Pero ahí en el reporte tenemos que la máquina carro tanque, que por así decirlo, por sus dimensiones, el carro un poco más lento y es el más pesado de todos por la cantidad de agua que maneja, demoró alrededor de entre 5 y 6 minutos, que es el espacio o el límite de tiempo que tenemos nosotros calculados desde el punto central de la estación a un punto de referencia, en este caso la carrera cuarta con 17 ayer. Entonces a eso se hay que sumarle también la imprudencia de la gente. Mucha gente, como les decía al principio, no tienen esa cultura de que ven un vehículo de emergencia y lo vemos no solo con los bomberos, o con la sirena de las ambulancias también. Entonces lo que hay que pedirle a la comunidad es un poco más de tolerancia y de paciencia y de entendimiento con nosotros. Llegó la época más linda del año, la Navidad. Y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Despierta el sentimiento navideño. Llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. Guirnaldas, vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En Promociones El Poderoso, encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.